Prohibir el rodeo. El rodeo en Chile parte junto con el país. Polémica desatada hace más de 7 años, la organización Animal Libre se ha manifestado y protestado en distintos rodeos del país con un objetivo claro. Nosotros vamos a pedir que el Ministerio del Deporte no valide al rodeo como una actividad deportiva. Por eso este jueves se reunieron con la Ministra del Deporte para pedirle formalmente al gobierno que el rodeo deje de ser considerado como una actividad deportiva. Estamos preocupados por el buen trato hacia el animal, que hoy día se cumple con todo lo que exige la ley. Y por lo tanto para nosotros el rodeo es un deporte, es un deporte que viene de la cultura del país, es un deporte, es una actividad popular y por lo tanto nosotros sí la apoyamos. Hay miles de millones de recursos que se han entregado, de hecho sacamos una investigación que durante el año 2010 al 2015 más de 5 mil millones se entregaron al rodeo. La Federación del Rodeo no recibe recursos estatales, hay actividades que son hechas en conjunto, subvencionadas o apoyadas por instituciones públicas en el país, en todas partes. Si es deporte o no, esa es la discusión que hoy se debate. Todos los argumentos y antecedentes que tenemos para afirmar que hay un maltrato evidente en esta tradición. Yo al que crea que el rodeo no es deporte lo desafiaría a que lo practique, a ver si no requiere destrezas, habilidades, entrenamiento, preparación, un recinto especial, jueces, todo lo que implica un deporte. Una actividad con más de mil clubes, cien asociaciones de Erika Punta Arenas y que es practicada activamente por más de 40 mil personas. Empleos directos relacionados con la actividad del rodeo, el cuidado de los animales en la medialuna misma y entonces cosas alrededor de 90 mil empleos, lo que implica una fuerza de trabajo, un 2% de la fuerza de trabajo del país más o menos. Don Juan cría caballos en Doñigua y está preocupado por la posibilidad de que el rodeo deje de ser considerado un deporte. Es una lástima, una lástima para nosotros que quieran sacarnos de este deporte que para nosotros es tan lindo. Nosotros nacimos y vivimos por este deporte. Mucha gente que trabaja en esto, entonces al eliminarlo es mucha gente la que vea cesante. ¿De qué serviría tener animales si no practicar deporte? Porque este es un animal de deporte. El pasado 6 de abril el presidente de la República fue invitado de honor a la versión número 70 del Champion de Chile, con un mensaje claro. Nuestro folclor, nuestro rodeo, nuestras tradiciones, nuestra identidad están más vivas y fuertes que nunca. Recoleta vía ordenanza municipal suspendió el rodeo de su comuna, una decisión que la Contraloría General de la República revocó. Lo que hizo Recoleta fue sacar una ordenanza en que prohibió el rodeo de su comuna, en circunstancia que en Recoleta no hay ninguna medalla humana en ese proyecto. Lo que dijo la Contraloría establece claramente que las municipalidades no tienen facultades para regular actividades que son de derecho público. Una reunión que para la organización animalista es un tremendo paso hacia la prohibición de esta actividad, mientras que los criadores creen que el rodeo es tan antiguo como la patria misma, y no consideran que esta actividad sea catalogada como maltrato animal.